Mi nombre es Irene López Marco, estudio en la Universidad Iberoamericana de Comunicación en cuarto semestre. Yo creo que es un movimiento que surgió muy rápido y se ha propagado demasiado rápido. Entonces poner a tanta gente que tiene muchas cosas que decir de acuerdo está muy difícil porque todos, si algo se ha demostrado es que la gente ya es más activa ahora que nunca. Antes la gente no se atrevía. Por ejemplo, si yo le conté a mi mamá que estaba en esto, la primera reacción fue como si nadie se había acercado fue porque saben el poder que tienen y lo que pueden hacer en contra de ustedes. ¿Qué están haciendo? Pero yo creo que lo importante aquí es que la gente se está como alzando la voz para decir que la gente es la que tiene el poder y que eso debió de haber sido. Yo creo que la confusión que hay entre los diferentes campus y las diferentes universidades es, bueno, por ejemplo, hay una coordinación interuniversitaria que van los líderes de las universidades y entre ellos se ponen de acuerdo en las asambleas y ellos ya llevan sus propuestas a la universidad. Si bien hay diferentes contradicciones es porque es demasiada gente y porque cada quien tiene sus órdenes. Así como en la Ibero nosotros tenemos un orden establecido de diálogo y de comunicación, la UNAM tiene otro que podrá ser totalmente diferente al de nosotros. La cosa es la manera en la que se ponen de acuerdo. Pues yo creo que todo el movimiento salió a partir de eso, a partir de que Peña Nieto fue a la Ibero y de toda la repercusión que hubo. Porque el movimiento sale porque él saca un video en YouTube de que dice que le fue de maravilla en la Ibero. Entonces nosotros, indignados de haber estado ahí, decimos, oye, ¿qué no está haciendo que no éramos ni 30, ni era gente de más de 40, como se decía? Sino que éramos los estudiantes informados que estábamos en contra de lo que se estaba diciendo. Y él saca ese video, entonces fue por eso que sale el No Somos Porros Ni Acarreados en los 131. Bueno, ya que sale el Yo Soy 132, Peña Nieto empieza a decir, sí, los apoyos, yo no sé qué. Tú dices, pero si al principio nos estabas diciendo porros de acarreados, y ahora te estás poniendo de nuestro lado. ¿Cómo es esto? Y yo creo que nosotros al ver esto, la primera reacción fue enojo y descontento. Independientemente de que sea un canal de YouTube. Porque no solo le ven la cara al pueblo, sino nos la ven a nosotros. Nos hacen quedar como, de alguna manera, como mentirosos al decir que no le fue bien. Y eso iba a dañar nuestra imagen. Así como se dañaría su imagen por mostrar la verdadera cara, se daña también nuestra imagen. Yo creo que no es correcto. Si estás haciendo algo, hazlo bien. Y yo creo que uno de los principales problemas de este país es que se va a jugar y se juega sucio. Y pues no, bueno, en mi opinión, yo creo que eso no debe de suceder. Se muestra en donde se muestre. Estás mostrando a una parte de ti como persona y como candidato y eso muestra tu integridad. Y no fue solamente como él, no por ser él el peñonete, sino por lo que lleva detrás. Igual si otro candidato hubiera tenido ese historial y lo hubiera ido como el libero, hubiera sido hacia ese candidato. Para mí la democratización de los medios es que si van a agarrar una ideología contra algún partido, que lo aclaren y que lo digan desde el principio. Y que ahí ya si dicen lo que dicen, no se cuestionan. Son o de derecha o de izquierda. Pero también que lo que se muestre sea transparente. Si lo vas a mostrar, muéstralo, pero que sea claro, que sea algo bien fundamentado. Deberían de haber más opciones para teleabierta. Porque una persona teniendo, no sé, cierto estatus tiene de paga y puede ver como, digo, no quiero ver Televisa, ni TV Azteca, me pongo a ver Warner. O hay gente que ni siquiera ve la televisión nacional y se va a puros programas gringos o a puros programas de películas. Pero esa gente pues no es la mayoría. La mayoría es la gente que tiene televisión abierta. Y es la gente que se deja influenciar por eso. Y si esos medios están agarrando cierta postura indirectamente, la gente cómo se va a ir. Como, ay, está bien eso. Pero no se están dando cuenta que ellos, en su manera de ver, están apoyando a ciertos partidos. Entonces, si lo van a hacer, que lo hagan y que lo digan abiertamente, no que lo hagan indirectamente. Deberían darle oportunidad a los estudiantes de hacer las cosas. Como estamos demostrando ahorita, por ejemplo, si hemos tenido errores, yo creo que del error se aprende y de ahí se saca algo bueno. La cosa es que esto se vaya madurando y vaya creciendo a tal manera de generar algo mejor para este país, que es finalmente lo que todos estamos buscando. Que la situación en el país cambie y que deje de ser como es ahora. Porque todos ya merecemos y queremos un cambio. Entonces, lo que sigue es madurar el proyecto. Crecer, tener propuestas que sean y que lo hagan muchísimo mejor, muchísimo más abierto. Y que de ahí salgan muchas cosas buenas, no personales, sino para el país. Pues salió en los medios que Josefina, Cuadre y Obrador, sí iban a participar en el debate. Y bueno, Josefina, cuando fue al Ibero, se le hizo firmar un compromiso y dijo que sí. Y al final, ya cuando se estaba acabando todo, una compañera dijo, ¿y aceptarías tener tú un debate entre los jóvenes y con los jóvenes? Y ahí ya dijo que sí. Entonces, ahora el único que ha dado respuesta a que no es Peña Nieto. Precisamente porque dice que el movimiento es anti-Peña Nieto. Pero a mí se me hace muy incongruente esto, porque el debate no es solo para el movimiento, ¿sabes? Yo creo que el debate es para que tengan todos un voto informado. Y todos merecen, a partir, diferentemente de cual sea la postura política de cualquier persona, todos tienen derecho a estar informados y a tener un voto informado. Y necesitan tener las posturas de todos los candidatos, aunque nosotros digamos que somos anti-Peña Nieto. Porque nosotros no somos toda la población. Toda la población tiene derecho a saber qué está diciendo. Y si sus propuestas convencen a la gente y hacen que la gente vote por él, está bien. Porque los informó y les dijo por qué. Eso ya está dentro de la gente y le toca a la gente decidir, porque es la gente la que da la respuesta. Si a mí me dijeran que algo es como anti-Irene, lo que yo haría sería primero ir, tener un diálogo y decirle a mí, ¿por qué? ¿sabes? Y yo creo que lo que Peña Nieto puede hacer yendo a este debate es demostrar sus posturas, igual y defenderse. Yo creo que si te estás postulando como un candidato, dejas al lado tu ego y vas. Porque quieres que la gente se informe y vea. Y que conozca tus propuestas, porque le estás limitando a la gente a conocer más acerca de ti, más acerca de tus propuestas. Y sobre todo estando tan cerca de las elecciones. Mi nombre es Irene López Marco, estudio comunicación en la Ibero. Y esta fue mi opinión acerca de los 132 para... en pocas palabras. Gracias. 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 Gracias por ver el video.